Estamos en Gutiérrez, Maipú, en el barrio Ciancio, ¿sí? Estamos ubicados donde lamentablemente ocurrió este femicidio ayer por la noche donde llegó la hija de la mujer que perdió la vida, a quien mataron y se encontró con esta escena, ¿sí? Realmente están consternados todos los vecinos y vamos a hablar con una vecina que por lo menos pudo ver qué fue lo que sucedió anoche apenas llegó la hija a buscar a su mamá y la encontró tendida en el suelo, ¿no? Esto es así. Muy buenos días, gracias por recibirnos, vecina. Buenos días. Sí, llegaron, llegó la hija con el marido y llegó en el auto y venían a los bocinazos y se encontraron con la escena y entraron a la casa, se ve que la puerta estaba abierta y salieron a los vecinos pidiendo ayuda, que llamaran a la policía, que llamaran a la ambulancia, pero en ese momento no sabíamos nada que había pasado. Entonces usted me decía fuera de aire, no sabíamos que la señora que vivía con su pareja en este lugar tenía una hija, ¿no? No, no sabíamos nada, sabíamos la existencia del hijo nada más, pero no sabía que tenía una hija. Y cuando ellos llegaron, bueno, dijo mi mamá no, mi mamá no y ahí nos enteramos que él la había matado, pero no sabíamos cómo. Pero nosotros no habíamos escuchado nada, estábamos sentados en la vereda pero no escuchamos nada, nada escuchamos. ¿Qué pudieron averiguar como vecinos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Al parecer tuvieron una pelea. Y ellos siempre se vivían peleando, o sea, él siempre la... como que la tenía amenazada, ¿cómo se llama? Y siempre ella pedía auxilio, había una vecina que siempre la auxilió, pero en este caso no llegó. Incluso habían escuchado ustedes peleas en otras ocasiones con gritos e insultos fuertes. Sí, sí, él la insultaba y la amenazaba que la iba a matar, pero nunca pensamos que la iba a matar y la mató a la señora. Señora, ¿sabe si, porque me dicen otros vecinos, y con esto usted también concuerda, digo que esta persona no era querida en el barrio, ¿no? No, no la querían porque era una persona muy conflictiva, el señor. La señora era muy buena persona. Ella saludaba a todos los vecinos. Era buena ella. ¿Él le había estado internado? ¿Saben algo? Por lo que tengo entendido es que estaba internado en el SAUCE y después le dieron de alta. Y las cosas siguió después, se ve. ¿Seguía constantemente este maltrato, por lo menos verbal, que es lo que ustedes han escuchado? Y a veces se veían como que no pasaba nada, pero se ve que el conflicto entre ellos seguía. Seguía a pesar del maltrato de él, para mí. Es lo que yo pienso, lo que uno tiene entendido, lo poco y nada que uno tenía relaciones con ellos. Lo último que le pregunto, vecina, ¿hace mucho vivían en esta vivienda? Y hace como cuatro años que están viviendo ellos acá. Gracias, vecina. No, de nada. Bueno, una vecina que vive justamente casi al lado de la casa donde ocurrió este femicidio, en el departamento de Maipú, Gutiérrez Maipú, en calle Alem, donde estamos ubicados, llegando a Sargento Cabral, ¿sí? Se encontró la hija con toda esta situación, la hija de esta mujer de 51 años de edad, que justamente llegó al lugar y se encontró con su madre, que estaba atendida en el suelo, sí. No sé si tenés todavía ahí la vecina a mano, pero si le podés consultar ahora o si no, en todo caso, para después, porque hay un antecedente de violencia de género, una denuncia aparentemente contra este hombre de noviembre de 2017. A ver si la vecina por ahí puede recordar bien qué es lo que sucedió en esa fecha para llevar a que la víctima haga ya una denuncia directamente por violencia de género. Y además si estuvieron separados algún tiempo y luego volvieron a vivir juntos o cómo se desarrolló la pareja. Señora, ¿sabes si tenía alguna denuncia? ¿Quién era? Porque nos confirman que sí. ¿Sabe qué ocurrió en esa oportunidad? No te sabría decir nada de eso. Yo me venía a enterar ahora que había tenido una denuncia. Señora, gracias. No, por favor, gracias. Bueno, no tiene ese dato, Seba, pero está bien que me lo confirmes. Y un dato no menor es que ya tenían peleas. Él la maltrataba, por lo que nos dicen acá. Incluso algunos vecinos que pudieron pasar decían que ya le habían advertido a esta señora que tratará de dejarlo, ¿sí? Porque tenían conflictos, ¿no? Dos hijos es lo que he podido averiguar. Tenían, yo no sé si son justamente de la pareja. Sí, sí, son de los dos. O de otro matrimonio, pero sí dos hijos. Exactamente, bueno. Y lo que sí pude confirmar aquí es que la mujer trabajaba en Kiaro, una tienda que está justamente ubicada aquí en Maipú, al lado de un supermercado. Ella trabajaba allí. Y, bueno, él están diciendo justamente aquí, y, bueno, Diario 1 también lo refleja, que trabajaba en una farmacia, ¿no? Exacto. Pero los vecinos aquí en el lugar, y esto lo pude confirmar por varios vecinos que pasaron y me dijeron que no lo querían en el barrio. Estamos ubicados, y estas imágenes que están observando son del barrio Ciancio, justamente aquí en Gutiérrez, Maipú, ¿sí? Muy cerca de calle Padre Vázquez, una calle muy transitada y por la que pasan todos los maipusinos a diario, ¿sí? Estamos ubicados en este lugar. Mientras tengamos más información, vamos a seguir dando datos e informando desde el lugar. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias.